en Oliden al 400, linearse a muy poquitas cuadras de la avenida Rivadavia. Para que ustedes se den una idea, es un choque insólito, porque es un Volkswagen Polo color negro que circulaba por la calle Oliden, que es una calle de una sola mano, donde la máxima es de 40 km por hora, donde sí cuando llegas a la esquina tenés un cruce de varias esquinas, con lo cual hay un cartel que alerta que es un cruce peligroso, pero esto pasó a unos 30 metros, 40 metros te diría, antes de la esquina, con lo cual es insólita la velocidad que circulaba este auto, y cómo chocó a los autos que estaban estacionados y volcó. Estamos con la dueña de uno de los autos estacionados, que estabas durmiendo en el momento que pasó esto. Sí, estaba durmiendo tranquilamente, y me llamó mi papá, que lo vio en la televisión, que habían chocado el auto, y bueno, bajé corriendo a ver qué había pasado, pero la verdad no sé si se quedó dormido, si qué fue lo que pasó, porque, nada, como vos decís, es insólito, porque no se entiende, no hay ni loma de burro, no hay ni pozo, nada acá, así que... Además tenés un cartel grande y dice el cruce peligroso y pares, se supone que es una calle donde venís alerta porque tenés el cruce de varias esquinas. Sí, no, además ya venís de varios cruces, digamos acá, que los autos pueden venir por ahí un poco más rápido, o sea, vas parando, es una calle de barrio, no pasa nada. El auto que está estacionado es el tuyo, y bueno, te rompió toda la parte trasera, la goma... Sí, increíble, pero bueno, nada. ¿Estás para trabajar el auto? Sí, voy a trabajar todas las mañanas, voy hasta Morón, que soy médica en el hospital, así que... Bueno, está bien. Mañana ya de por sí, ya hoy te trae un dolor de cabeza despertarte así, que no es ninguna buena noticia, y mañana lógicamente lo mismo. Sí, mañana el Sarmiento. ¿Conoces al dueño del auto? ¿Te dijo algo la policía? No, no, o sea, lo vi, pero bueno, por suerte está bien, te digo que yo pensé que estaba... Pero por suerte está bien, no sé cómo sobrevivir. ¿Iba solo? No sé, supongo que sí, no sé, ni idea. ¿Y pudiste hablar con él? ¿Te dijo algo? No, me pasó los datos nada más. Eh, y... ¿Y no te dijo qué le había pasado? No, no me dijo, no me dijo. ¿A qué hora fue esto? No tengo idea, no sé, no. ¿Pero vos a qué hora reaccionaste? Digo, ¿a qué hora te llamo tu papá? ¿Hace un ratito? Sí, hace 15 minutos. ¿Y todavía estaba acá el dueño del auto? Sí, creo que se fue recién. ¿Se bajó por sus propios medios? Sí, sí, estaba caminando, estaba... estaba bien, estaba... Estaba... qué sé yo, no sé, no como si nada. Bueno, no sabemos qué le pasó, puede haberse quedado dormido, es una de las alternativas. Lo que sí estamos seguros, Domi y Ricardo, es que circulaba en una calle donde el límite máximo permitido es de 40 kilómetros por hora a bastante más velocidad, porque si no, de ninguna manera podés volcar el auto así. ¿Nos mostrás dónde, qué te hicieron a tu auto así? A ver, veníamos a la parte de atrás del auto, si nos mostrás que este es el tuyo estacionado. Sí, nada, guardabarro, la rueda y creo que adelante, no sé, porque se cayó la patente, ahora me doy cuenta, no sé qué fue lo que le pasó.